Se acerca la temporada navideña y la Alcaldía Local de Puente Aranda adelanta desde muy temprano operativos de control en diferentes establecimientos. Andrés Zapata, muy buenas tardes. ¿Cómo avanzan estas acciones, estas intervenciones? Hola, para usted, buenas tardes y para todos los televidentes, un cordial saludo. Continúan los operativos aquí a lo largo y ancho de la localidad de Puente Aranda. Después de que nos encontramos con el referente de inspección y vigilancia y control. Referente, muy buenas tardes. ¿Cuál es el balance a esta hora? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el barrio Pensilvania de la localidad de Puente Aranda. En principio, en estas épocas decembrinas, estamos haciendo sensibilizaciones a los establecimientos de comercio para la venta, para la no venta y realización de temas de pólvora. Asimismo, hemos realizado visitas a establecimientos de comercios como hoteles y moteles, bodegas de reciclaje donde están fabricando peluches, bodegas de reciclaje entre otros. Hasta el momento llevamos tres suspensiones de actividad comercial por no contener o no tener en el momento la documentación para poder ejercer su actividad comercial. Y asimismo, la no utilización o la mala utilización del uso del espacio público. Referente, agradecerle. Y es que estos operativos se darán hoy toda la tarde y también toda la semana. Andrés Zapata, Noticias Capital.